hola en españolados cómo estáis si no ruedo muchos vídeos bueno yo si rodaba muchos vídeos pero nunca hacía montaje porque no pensaba que alguien pudiera llegar a ucrania ahora mismo y especialmente a jarkiv y al recibir un mensaje de un español que ya está en jarkiv y ya está aquí me he despertado un poquito y yo quiero hacer muchos vídeos yo quiero grabar los vídeos y mostraros los lugares que sean útiles para vosotros primero cuando llegamos a una ciudad queremos ver el casco histórico de la ciudad si saber un poquito la historia de la ciudad caminar por las calles pero antes de todo cuando llegamos también queremos comer algo si comer algo típico y también tomar tomar nuestro café favorito yo sé que a muchos de vosotros os gusta café y donde tomar café en jarkiv porque tenemos yo conozco tres lugares yo sé que hay muchos más pero me gustan tres lugares que yo visito sí y que yo puedo aconsejaros pero primero quiero enseñaros cómo pedir café en ucrania en jarkiv hablamos tanto ruso como ucraniano y por eso si por ejemplo hablas ruso si te van a entender todos si la mayoría de la gente habla ruso como yo por ejemplo en casa yo hablo ruso no ucraniano pero mucha gente también habla ucraniano como pedir un café en ucrania puedes decir si quieres pedir a un café por ejemplo para llevar dices cofé saboy y por favor пожалуйста cofé saboy café si para llevar cofé saboy y por favor hacia vosotros para llevar cofé saboy por la transformer y por favor favor compacto como yo será expreso, es como expresarse pero sin x, expresarse pero expresarse, si decimos expresarse, expreso y también vamos a pedir cappuccino, cappuccino es cappuccino, cappuccino o cappuccino budlaska, un cappuccino, un cappuccino o dos, dos, dos cappuccino budlaska, por favor en ucraniano es budlaska y también vamos a pedir, que vamos a pedir más, café, solo ah, café con leche, por ejemplo, café con leche, normalmente tomamos o café solo o cappuccino pero también puedes pedir café con leche, café con leche será cofé smalakom, пожалуйста cofé smalakom, пожалуйста, o cava smalakom, budlaska, cava smalakom, con leche, smalakom, molakom, oj, yo tengo aquí la leche, es la leche, no, no debe estar aquí, la leche, sí, molakom, por qué yo, mmm, 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 grababa un vídeo sobre expresiones coloquiales con leche, con la leche, y aquí por eso tengo la leche, bueno es todo y cuáles son mis cafés favoritos primero os quiero contar sobre la cadena que se llama sviter, 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 como sweet en inglés, vamos a traducir como dulce, pero también sviter en ruso, significa jersey, jersey, o en ucraniano sviter, sviter, ¿sí? sviter, es la cadena muy popular en Kharkiv, no sé si existen en otros, en otras ciudades, pero tienen un café muy bueno, el café está muy rico, muy bueno, es la leche, y mi café favorito es cofiláctica, donde yo compro café para hacer en casa, y donde yo prefiero tomar café, pero como no, sviter está en todas partes de la ciudad, casi, no sé, en cada metro, por eso yo puedo entrar, yo no tomo, no suelo tomar café, pero si, por ejemplo, quiero tomar algo, quiero tomar café, o también tienen cacao, yo puedo entrar en este sviter y tomar algo, en su sitio web está escrito, sviter es el café para la gente de estilo, por eso si quieres estar de estilo, puedes entrar en este sviter. y la tercera, pero no es café, es un restaurante, se llama coffee-in, coffee-in es de coffee, sí, coffee, café, su café también está muy bueno, pero también se puede comer en este lugar, o pedir un café para llevar, por ejemplo, me gusta desayunar en este café, porque tienen los desayunos muy buenos, bueno, para hoy es todo, sobre, sobre café, vamos a repetir un poquito, entonces, café es café es coffee en ruso, o cava en ucraniano, café solo, espresso, sí, como expresarse, pero no decimos expresarse, 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 también café para llevar, también café para llevar, café para llevar, café para llevar, coffee, saboy, пожалуйста, o cava, z, saboy, budlaska, 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 si te gusta este tipo de vídeos, cuando yo os enseño algo, como decir en ruso, o en ucraniano, vamos a ver si quieres aprender ruso, ucraniano, y yo voy a hacer más vídeos como este, bueno, os dejo y escriben en comentarios cómo estáis, de pandemia, todo esto, y yo os voy a preparar más vídeos, nos vemos en el vídeo siguiente, hasta luego. Chau.